¿Qué tal dormiste anoche? Soñé que estaba en un pasillo sin fin. En el suelo había una caja, pero se movía. Me asusté, así que intenté entrar por una puerta. Dentro había un vestido, era de niña y estaba manchado. Me dio asco y miedo, pero sobre todo asco. Luego estaba al principio de unas escaleras. No podía bajarlas. ¿Por qué? Porque había un hombre. ¿Quién era el hombre que había en las escaleras? ¿Era usted? Eva, tenemos que volver a hablar de tu marido y de su muerte. ¿Qué tal? Disculpa un momento. ¿Diga? Carlos, soy Enrique. ¿Has ultimado los detalles con la paciente? No creo que pueda ser. Necesitamos más tiempo. Carlos, no hay tiempo. Necesitamos resultados. Sin ellos, la investigación se va a la puta mierda. Necesito prepararla. Y yo mantener mi trabajo. Mañana será el gran día. Mañana será el gran día. ¡Shh! Ven a sentarte. ¿Y esto? Es lo que vamos a usar para saber quién mató a tu marido. Me da miedo. No quiero. Tendrás que hacerlo. Lo primero, descruza las piernas durante la sesión. Ahora repite conmigo. Nuestra intención es positiva y creativa. Nuestra intención es positiva y creativa. Nuestra intención es positiva y creativa. ¿Alguien o algo desea manifestarse a través del tablero? ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? No. Te. Fíes. ¿Ha oído eso? ¿Dónde estás? Detrás... Detrás... Tuyo. ¿Quién mató al marido de Eva? Eva, piensa en tu padre. ¿Qué te hacía cuando eras pequeña? ¿Qué te hizo? ¿Y tu marido? ¿Qué te hacía tu marido? ¿Te pegaba? ¿Lo hacía siempre o solamente cuando bebía? Déjame en paz. Eva, ¿cómo murió tu marido? Me golpeé una cruz en la cabeza. ¿Tú mataste a tu marido? ¡No! ¡La cruz se movió sola como antes usted lo ha visto! ¿Por qué me culpa? Era tu fuerza la que movía los objetos. El espíritu es tu agresividad reprimida. Y solo te permitías... Expulsarla... De una manera... Inconsciente. ¡Eva! ¡Eva! ¿Me oyes? El espíritu era tu sombra. ¡Eva! 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 Gracias.